¿Cuánto cuesta la vida en Nicaragua? El día de hoy fuimos a comprar unas cajillas de huevo ya que se habían acabado los huevos en casa y me sorprendió ver el precio, 140 Córdobas, el mismo que antes valía 120, 125, 130, 135 y ahora 140. Yo dije que caro y se me ocurrió hacer un video para que el mundo se entere. El precio y la marca en los aceites también varía en los supermercados. Como vemos, a veces hay marcas que no podemos encontrar en las pulperías locales o incluso en el mercado oriental, sino que son marcas que ellos mismos distribuyen, ya sea como supermercados, como algunos que saben más u otro tipo de marcas que ellos distribuyen. La cuestión es que el aceite está en este momento carísimo, donde ha subido el bidón en el mercado oriental de antes que valía 700 Córdoba, después 900 y ahora vale 1150 el bidón de aceite. Yo tengo aquí el tío Pelón que vale 74. No sé, son como 2 kilogramos. Y el Carolina vale 82, ¿cuál de los dos? Y está el otro que es el Sabemás, vale 85, que son 2 mil gramos, Sabemás. Y está el Faisán 80-20 en 269, estos son 5 libras prácticamente. Y eso fue lo único que pude grabar antes de que me dijeran que estaba prohibido grabar. Y no es para menos, porque hace poco en las redes sociales estuvieron divulgando una foto de Palí, que son los mismos dueños del Maxi Palí, donde prácticamente estaban hablando mal del supermercado, ya que hay una mala atención. Y eso se ha percibido en el transcurso de los videos de este canal, ya que si lo han notado en los 2 o 3 videos que tengo grabando en los supermercados, siempre al final del video que voy a facturar, siempre hay una fila enorme para poder esperar a que nos despachen. Y eso causa mala impresión para nosotros como clientes, porque esperamos demasiado. Y lo que tiene que ver con los jabones y lo hace, bueno, están subiendo los precios. Prácticamente ya nos dijeron los proveedores que para este 2022 el jabón de lavar va a subir un 20 o 30 o incluso 40% más. ¿Por qué? Porque va a ser más caro y va a ser un poco más pequeño. Bueno, ahora pues ya saben entonces, si están trabajando en Nicaragua, pues hay que ahorrar para este 2022. Y si están en el extranjero y le mandan a su familia, pues hay que mandar un poquito más o enseñarles a ahorrar. El cloro magia blanca que antes valía 6 Córdoba, ahora vale 7 Córdoba. El jabón que antes valía 6, ahora vale 7. El rinzo para lavar traste, el grande vale 17. El jabón protex que es para bañarse, valía 22, 23, ahora vale 25. Está la bolsa de sal que valía 6, ahora vale 7. El café selecto que valía 8 Córdoba, ahora vale 9. El toro que valía 5, ahora vale 6. El presto se ha mantenido. Están las salsitas de tomate para cocinar. La pequeña que valía 10, ahora vale 12 Córdoba. Y dependiendo también de la pulpería, algunas que son incluso hasta más caras. Y si están más en una zona urbana o tal vez en una zona recóndita, más largo de Managua, incluso los precios son más caros. Esos son los frescos instantáneos que valían entre 5 Córdoba a 6, ahora valen entre 6 y 7. Ese aceitito que miran ahí valía 10 Córdoba, 11 Córdoba, ahora vale 17 Córdoba. Es por eso que el aceite se ha disparado. Gracias por haber visto el video y nos vemos en la próxima.